¿Qué tal y bienvenidos a Dragon Ball Samaya? Bueno, les estaré mostrando cómo pasar el último nivel del evento de Poseidón Específicamente contra Poseidón El cual es un poco difícil si acaban de empezar o no tienen muchos recursos para incrementarle el nivel o el poder a sus personajes Pero sería muy fácil de mi parte si yo usara mi mejor equipo igual que la última vez que los mostré Esta vez voy a usar un equipo que no está muy bien entrenado Y bueno, es este que ven acá Como pueden ver tengo a Chaka, a Ioria y a Milo El único que sí tengo bien entrenado es a Milo Pero porque bueno, ya lo tenía entrenado, no le podía quitar las constelaciones Pero a Ioria lo tengo un poquito entrenado pero no tanto Pero aquí lo importante es Chaka, el cual no lo tengo entrenado pero casi nada, se los voy a mostrar Aquí pueden ver que prácticamente está sin entrenar Lo único que le abrí es para poderlo llevar a 150 Pero para que vean que no es necesario tener al personaje completamente entrenado para vencer Igualmente la estrategia aquí es esta Traer un tipo defensor, si se puede que sea de color verde, por eso tengo a Chaka Y en la banca traer a 3 personajes que le aumenten la vida Así que pueden ver a Iki, a Máscara de Muerte y a Camus Si no tienen a Chaka, uno que pueden traer es a Iki El mismo Iki que están viendo, este de acá Es un defensor y es muy bueno Y es más, tiene un ataque Es el ataque... Este ataque, el ataque C, el cual se recupera la vida O si no tienen a Chaka, es más, les recomiendo que usen a Iki Yo usaría a Iki, pero la razón por la que estoy usando a Chaka es porque ya lo tenía en 150 Así que voy a aprovechar eso Pero bueno, más perámbulos que los voy a mostrar Les puse una... obviamente déjenme mostrarles los equipos que tienen Equipos normales, unos verdes y la armadura de Pegaso en Milo Así que bueno, vamos ahora sí a enfrentar a Poseidon Bueno, como pueden ver son 5 niveles en la parte de Poseidon Y les recuerdo que es muy importante que pasemos la mayor cantidad de veces posible Todos estos eventos O específicamente este, el de Poseidon, el final Ya que estamos en un evento de campaña de crossover con el otro juego No me acuerdo como se llama Pero bueno, igual es muy importante que entre todos nosotros pasemos este nivel Ya que de premio tendremos mil gemas Y bueno, todos nosotros queremos eso Así que por eso es muy importante que pasemos este nivel Bueno, sin más perámbulos vamos a pasar a este nivel Antes de empezar mi estrategia o la estrategia es esta Defenderse con el principal que es Chaka Obviamente por eso lo tengo verde Y tener, traer dos atacantes En esta ocasión pueden ver que tengo a Milo Ya que su ataque de soporte se activa en dos turnos Y el ataque de Ayuria también se activa en tres turnos Así que esa es una estrategia Pero más que todo la estrategia es que pasen los turnos Hasta que se le acabe el efecto a Poseidon El efecto de reversar las velocidades Por eso es que es importante traer un defensor que aguante Después el defensor puede que muera Pero eso ya podría suceder cuando Cuando se le acabe el efecto a Poseidon Y ya puedan usar sus ataques a su velocidad normal Así que no tienen necesariamente que traer o a Milo o a Ioria Solo un atacante que sea rápido Y bueno, el defensor que como lo dije anteriormente Que aguante hasta que el efecto de Poseidon se acabe Bueno, ahora sí, vamos a ver Les voy a mostrar cómo es que funciona esto Aquí vamos Ok, aquí estamos de regreso Y como pueden ver El total de vida que llegué con Chaka es casi 300.000 Y como pudieron ver No tengo casi nada de constelaciones abiertas Recuerden que los defensores tienen mucha defensa Y más la habilidad de equipo Incremente la vida Pero bueno, sin más prómbolos Voy a empezar con este ataque Ya que cada vez que conecto Me incremento la defensa Aquí hay un problema Y no un problema Sí, un problema mejor dicho Es una vez que nos enfrentemos a Krishna Ya que Krishna no pega duro Pero tiene su habilidad de sangrar Así que les puede causar sangrado Y eso es lo malo a los defensores Pero igual Yo creo que va a ser suficiente Para aguantar Mientras el efecto depositón termina Como pueden ver Ya me incrementé la vida dos veces Este ataque es de color azul Así que vamos a ver cuánto me va a quitar Obviamente recuerden que mi Chaka No tiene nada de constelaciones abiertas Ni está muy bien entrenado Por eso recibí ese poco de daño Si traen a su defensa entrenado Pues mucho mejor Aquí lo que voy a hacer Voy a hacer el ataque de Milo Y yo creo que con esto Lo bueno es que al estar la Uf, no fue suficiente Bueno, igual no importa Lo que importa como les digo Es esperar hasta que se acabe La El efecto depositón de reversa Igual como pueden ver Bueno, ahora vamos con el ataque de Ayoria Y Uf, espero ganar esto Porque si no me va a pegar Ok, le gané Sí, como les estoy diciendo Lo importante es aguantar hasta que el efecto de Uf, no lo estoy matando Esto demora Yo sé que esto demora Pero Sí, exacto Esto demora mucho Pero lo importante es que Consigan pasar el evento Ok Ahora que me recuerdo Solo tienen que pasar el evento una vez El resto de veces Solo tienen que pasar Las misiones con Con Tickets de De skip Así que Para hacer esto Tienen que pasar esto Cargar una vez Y usar un super ataque Así que Bueno, vamos a hacerlo Voy a cargar una vez Así que ya pasamos la misión de cargar Y Bueno El super ataque vendrá mucho después Como pueden ver Aquí ya estoy un poco Problemas Pero ya casi Se me va a acabar el O ya se va a acabar El efecto de Positón Creo que faltan dos turnos más O uno O con este ya es el último Espero que esto sea suficiente Recordemos que Chaka primero Es un defensor Y segundo Pues bueno No está entrenado Bueno Pues suficiente Y ya tenemos el ataque de Milo El cual lo vamos a usar En este momento La defensa de Chaka Está alta Bueno Menos mal que Krishna Primero no paga de Durir Y segundo No me atacó con su ataque De 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 Desangrado Como pueden ver No me hizo casi nada de daño Y aquí ya lo vamos a atacar con Con Milo Como pueden ver Ya se le acabó El El efecto a Positón Así que Las velocidades Volvieron a su normalidad Este es el más difícil de vencer Por lo que es Un tipo defensor Así que Krishna Va a ser Un poco complicado Pero La estrategia Es lo mismo que les digo Traer un defensa Que aguante muchos golpes Y dos atacantes En la parte de atrás Inclusive Cuando ya muera Chaka Si es que muere Bueno Ya estará listo Para Ya estarán Los otros dos personajes Del de atrás Listos para atacar Con ataques De velocidad normal Así que bueno Este ataque es el que les decía Este es el problema De Krishna Ya que causa Sangrado Y yo creo que En el próximo turno Ya voy a Expirar Se podría decir Pero Ya con Milo Venciendo a Krishna Creo que con esto Ya nos despedimos De Chaka Pero no importa Como les digo Lo importante Era esperar A que se le acabara El efecto Posidon Y miren Ya acabamos Con Con dos de los primeros personajes Ahora Como les decía Tenemos que hacer Un super ataque Y ya tengo El super ataque De De Iori Así que vamos a ver Cuanto le voy a hacer Obviamente también Importa ganar Antes de 15 turnos Ok No fue suficiente Pero no creo Que Posidon Me vaya a hacer Tanto daño Ya que él No es un atacante Y bueno Nadie le está incrementando El ataque Ni nada parecido Esto me va a hacer Un daño De 72 Si me hizo mucho daño Recuerden que No importa si Si Perdón Si me mata a Iori Porque igual Todavía tengo A Milo En la parte de atrás Y con el ataque A Iori Fue suficiente Así que Como pueden ver Toma su tiempo Pero logré Pasar El nivel Pasando todas Las misiones También Cargando Usando un super ataque Y ganando antes De 15 turnos Bueno Vamos a continuar Con los otros 4 Que faltan Pero A diferencia de este Lo voy a poner En cámara rápida En cámara rápida En cámara rápida Para Porque si no El video demoraría Como No sé Casi 40 minutos No Tampoco 40 Pero demoraría Mucho tiempo Así que Sigamos Con el próximo evento De Poseidón Tampoco 40 Tampoco 40 Tampoco 40 Tampoco 40 Co Tampoco 40 Tampoco 40 Tampoco 50 Tampoco 40 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.